Y empieza a hacerse tarde Y esta noche se nos pasa Lo que nunca pude darte Esta noche lo reclaman Tratarás de desmentirme Que el amor está en el aire Ya no habrá que arrepentirse Si mañana ya es muy tarde No paremos de bailar Por esta noche Bailaremos en silencio Sin reproches Negra lo que tú me das En la vida encontraré Y en otra No paremos de bailar Yo te lo pido Porque no va a ser igual Si no es contigo Ya no puedo estar de pie Esta noche quedará En el olvido En el olvido De este juego tan infame Que los dos nos inventamos Ahora debes escaparte Porque puede hacerte daño No paremos de bailar Por esta noche Bailaremos en silencio Sin reproches Negra lo que tú me das En la vida encontraré En el olvido 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 En el olvido